¡Qué pensaba que te iba a rodar! La dejas tesora y el amor se le empezó a acabar ¡Qué pensaba! Cambiaron los papeles, ahora le toca a ella Salió con sus amigas, porque ahora está soltera Ya no hay güey que le reclame Hoy sube historias bebiendo hasta tarde ¿Y qué? Si el exnovio se enoja, ¿qué va a hacer? Si le pide que vuelva, no se va a poder Hoy se bebe, pero ya no es por él ¿Y qué pensabas que te iba a rogar? La dejaste sola y el amor se le empezó a acabar ¿Y qué pensabas que te iba a aguantar? Todas esas mentiras que decías Siempre supo la verdad En su cama sola no se queda Hoy se vale que se porte mal Pa' que aprendas que una mujer como ella No la vuelves a encontrar Chaparrita ¡Francorre! Y que si el exnovio se enoja, ¿qué va a hacer? Si le pide que vuelva, no se va a poder Hoy se bebe, pero ya no es por él ¿Y qué pensabas que te iba a rogar? La dejaste sola y el amor se le empezó a acabar ¿Y qué pensabas que te iba a aguantar? Todas esas mentiras que decías Siempre supo la verdad En su cama sola no se queda Hoy se vale que se porte mal Pa' que aprendas que una mujer como ella No la vuelves a encontrar No la vuelves a encontrar